Corazón Corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas, corazón, como tú vives, no es vivir. Corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir, serás mártir, serás mártir, serás mártir, serás mártir, serás mártir. Sin piedad, en veneno. Corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir. Corazón, si es triste, rompe ansioso las cadenas, corazón, que esclaviza tu ilusión. Corazón, si un amor te hilo alevoso, otro amor te hará dichoso, rompe el cerco de tus penas, corazón. Corazón, si te empeñas en sufrir, serás mártir, serás mártir. Corazón, si te empeñas en sufrir, 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 serás mártir. Corazón, si te empeñas en sufrir. Corazón, si te empeñas en sufrir. Gracias.